Más de 3.600 personas originarias de 115 países rindieron protesta en el Centro de Convenciones de Los Ángeles como nuevos ciudadanos de Estados Unidos y se dijeron listos para aplicar y participar en su primer proceso electoral. Personas de México, El Salvador, Filipinas, China, Vietnam, Irán, Corea del Sur, Guatemala, India y Armenia participaron en la emotiva ceremonia, donde se proyectó en dos enormes pantallas un mensaje grabado del presidente Barack Obama, quien les dio la bienvenida como nuevos ciudadanos al país. Durante el 2015, el Distrito de Los Ángeles del Servicio de Inmigración Ciudadana ha dado la bienvenida a más de 86.000 nuevos ciudadanos. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.